Amar Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz y en tus palabras se ha formado mi querer Tal vez no he llegado a comprenderte, y en mi afán por adorarte me olvidé de la ilusión Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón Quiero vida que comprendas que nuestro cariño, es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas que nuestro cariño, es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas que nuestro cariño, es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy el solo de ti, que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas que nuestro cariño, es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la luz y el amor Que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la luz y el amor Que yo soy el solo de ti, que tú eres para mí, la luz y el amor